Ante la asistencia, autor y poeta, feliza, natos, leal. Sola camina la noche, me sorprendí de mi presencia cuando te esperaba y ante las distancias perdí todo cuanto tenía, ni mi alma conocía. Me pregunté qué ha sido de mí y quise sonreír, para seguirte queriendo descubrí que todo cuanto me sorprendí, y aquí se encontró el silencio. Contigo quise compartir mi sueño, reconocer la impaciencia que mi amor no le doy por pasado, que tanto te quise y amado, que nunca te podré olvidar. Anoche sentí como fue, yo quise volverte a querer, para sentir que en mi alma tu corazón como el rosa en la piedra, enredado en singular posición, sufriendo así el corazón. Perdón que en la distancia me envuelve amanecer de tu mirada, alma de despedida que pronto llega la noche, entre las noches perdidas, viento que vuelve y sufre por sendas del dolor, ardo que nace en la madrugada, caminando entre su adiós perdí todo cuanto tenía. Mi corazón se fue enredando, malherido en el recuerdo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.